Mi nombre es Eliana Ponce, vivo en este lugar desde hace 20 años, adquirimos esta parcela hace 23 en el año 87 y nos vinimos a vivir acá, mi familia y yo, directamente desde Estocolmo. Hemos intentado mantener este campo conservando las especies nativas, que fue la razón por la cual lo adquirimos. Tenemos afortunadamente un pequeño espacio que nos posibilita hacerlo. Tenemos aproximadamente 100 hectáreas de bosque nativo, certificado por la CONAF, y aproximadamente 10 hectáreas de terrenos planos. ¿Cómo llegamos a este emprendimiento familiar? La verdad es que desde el comienzo de nuestra vida acá, este lugar se prestó para el término de los paseos de fin de año de nuestras hijas. Primero los cursos y luego tenían conocimiento los demás cursos del colegio, y en algunos años tuvimos a los colegios completos, siendo acogidos acá en sus actividades de recreación de fin de año. De esta manera nos fuimos dando cuenta que la vocación de este campo estaba un poco en ese ámbito, en ese sentido, y que era absolutamente compatible con el objetivo de nuestra inversión inicial, que era la protección de las especies nativas. Es así como llegado un momento, nos dimos cuenta que podíamos hacer de esta actividad un servicio. Hicimos entonces nuestros cálculos, nuestra búsqueda de un concepto que nos pudiese identificar, que estuviese acorde también a los intereses familiares. Hicimos de esta manera una pequeña empresa, mi hija y yo, mi hija es profesora, mi esposo también es profesor, y entonces nos perfilamos a otorgar servicios en el ámbito del segmento de escolares. Se construyó este fogón que está a mi espalda, con recursos familiares. Acá nosotros no hemos tenido ningún apoyo, a excepción del actual, que es parte del programa de emprendimiento local de Corfo. No habíamos tenido hasta ahora ningún tipo de apoyo de parte del Estado. Todo lo que hemos hecho ha sido con un gran esfuerzo, desde lo financiero y desde lo laboral, propiamente tal, de esfuerzo familiar. Este es un sector que no es fácil conseguir trabajadores, por lo tanto, mi marido es quien ha hecho lo que hay, la transformación de esta parcela en un parque privado, lo ha hecho él a pulso. De esta manera hemos llegado a lo que tenemos al día de hoy, este fogón hecho de manera muy artesanal y con materiales muy rústicos. Es el corazón de este lugar, en el cual acogemos a los cursos en sus fiestas de fin de año, en sus actividades de recreación de fin de año, con sus familias. Y hemos estado trabajando en este ámbito en los últimos, digamos, cuatro años, vendiendo el servicio en los últimos tres. De esta manera podemos decir que al día de hoy hemos recibido sobre 5.000 personas, de los cuales un segmento importante son escolares. Haciendo la salvedad, por supuesto, que es una actividad muy estacional y muy limitada al tiempo de las fiestas de fin de año, de las escuelas. Entonces, por esa razón, este aporte que nos ha hecho Corfo, a través de este proyecto de emprendimiento local, nos va a significar el poder utilizar las instalaciones que tenemos en el resto del año y romper así la estacionalidad. Este proyecto nos ha posibilitado el hacer algunas terminaciones interiores de nuestro fogón, que, como explicaba anteriormente, estaba hecho de manera muy artesanal, muy rústica. Entonces, pudimos hacer algunas terminaciones, nos pudimos ampliar en la cocina, como también se puede ver, es una ampliación desde lo estructural, que nos va a permitir entonces tener el uso de este fogón durante el resto del año. Este apoyo a este emprendimiento de parte de Corfo viene acompañado de capacitación que ha sido de una calidad muy considerable. Siempre le hemos dicho a nuestros capacitadores que, la verdad, ha sido más que una capacitación, ha sido un nivel de asesoría de primer nivel que nosotros nunca hubiésemos podido pagar, nunca hubiésemos podido comprar. Mención muy, muy importante a Jorge Irumé, a Alfredo Pérez, que han sido asesores importantísimos en poder, en conjunto con ellos, el poder tener un intercambio de experiencias y de ideas que nos ha permitido arribar y estructurar mucho más nuestro proyecto y afinar mucho más el segmento al cual nos dirigimos. Y esto nos lo hace posible esta asesoría que viene aparejada de este PEL con apoyo de Corfo. Este aporte nos significa el poder tomar la decisión de salir al mercado con dos servicios que no habíamos podido otorgar antes, que va a mover un determinado volumen de personas, tanto por el uso del servicio como también por la necesidad de su mano de obra, de su mano de obra especializada, como en el caso de Aula Vida, profesor que tiene que llevar adelante este proyecto y profesores de educación física que van a estar a cargo del proyecto de campamento estudiantil, de campamento escolar, perdón, de campamento de verano. A nosotros en lo particular este aporte de Corfo nos ha significado, como explicaba anteriormente, el poder afianzar y poder darle un mayor estructura y afianzar los conceptos que teníamos avanzados, pero que con estas asesorías nos ha permitido afianzarlos y, como le decía también, poder a partir de eso tomar las decisiones que estamos tomando. ¿Positivo la intervención? Absolutamente positivo. Nosotros, la verdad es que el producto económico de nuestro emprendimiento no es usado en nuestro sustento, eso lo sustentamos con nuestros trabajos dependientes, pero en este caso, nuestro ingreso de la temporada pasada, nosotros lo guardamos para poder completar la exigencia que la Corfo tiene y poder entonces así dar cumplimiento al 50% más IVA del aporte que la Corfo hizo, que tiene una envergadura para nuestro pequeño emprendimiento muy importante. Tuvimos además la suerte de tener un contratista que nos facilitó la compra de los materiales de acuerdo a nuestras necesidades, lo cual significó la utilización completa. Cada uno de los pesos otorgados está más que bien reflejado en lo que hemos logrado mejorar en nuestro fogón. Nuestro emprendimiento tiene que ver no solo con una idea económica financiera, un servicio económico o financiero, sino que también tiene que ver en cómo uno hace un aporte a la sociedad. Nuestro servicio finalmente tiene que ver con educación, tiene que ver en cómo desde lo privado, desde estos pequeños emprendimientos, uno puede ser un aporte a la sociedad y creemos que desde la educación es un aporte importantísimo. Con estas ideas innovadoras, el llegar con nuevas formas de enseñar, con nuevas formas de ser escuchados en el aula, creemos que es algo absolutamente necesario en la sociedad. Creemos que el acercar la naturaleza a los seres humanos en los diferentes ámbitos del quehacer diario, es algo que nos falta y es ese el aporte que nosotros queremos hacer. Para eso hemos estado luchando contra viento y marea en este lugar, en contra de la depredación que la vemos todos los días pasar a nuestra vista. La corta del bosque nativo se hace a vista de todos, a vista de las autoridades y es lo que nosotros estamos intentando resguardar en el pequeño pedacito que nosotros tenemos bajo nuestra dependencia de nuestra propiedad. La corta del bosquetó Gracias por ver el video Gracias por ver el video